La arqueología representa una búsqueda constante de respuestas. La información que descubrimos sobre nuestros antepasados generalmente se proporciona poco a poco, lo que significa que rara vez tenemos la imagen completa sobre una persona, civilización o evento en particular. Cada día se desentierran nuevos artefactos, y eso significa que el conocimiento colectivo de nuestro pasado está aumentando constantemente. Algunos descubrimientos son tan extraños, misteriosos y únicos, que solo sirven para plantear más preguntas que respuestas. Laberinto del Valle Rocoso Las tallas del laberinto del Valle Rocoso podrían tener 4000 años de antigüedad, pero nadie sabe realmente que las tallas se pueden encontrar al norte de Tintagel en el Reino Unido. Escondido en el campo rural, más allá de una cascada, más allá de un río que fluye, y en lo profundo de un bosque hermoso, y en gran parte tranquilo en el fondo del valle rocoso de Wundlandis, hogar de un molino abandonado del siglo XVIII. Cerca de este edificio antiguo y en decadencia, hay una pared de roca plana, con misteriosos diseños en forma de laberinto tallados en ella. Parecen laberintos de césped, que eran populares en los jardines durante la época medieval. Hay tres teorías principales cuando se trata de las tallas, una de ellas es que se hicieron hace unos 4000 años, esto se debe a que las tallas son bastante similares a otras imágenes de tallas que se han encontrado en España, a cientos de kilómetros de distancia. Otra teoría es que las tallas son tan nítidas y limpias, que solo podrían haber sido hechas con herramientas de metal, lo que las ubicaría hace solo 2500 años. En tercer lugar, se especula que las tallas fueron hechas por quien hizo el molino hace casi 200 años. Desafortunadamente para todos, ninguna de las teorías ha sido confirmada, los científicos no han fechado el laberinto, y nadie ha podido descifrar cuál era su significado. El tesoro de Bosco Reale En 1876, Vincenzo de Brisco descubrió las ruinas de una granja muy antigua, en la propiedad de su familia en Bosco Reale, una ciudad italiana cerca de la frontera con Pompeya. Las excavaciones no dieron resultados de inmediato. No fue hasta casi 20 años después, que los trabajadores descubrieron un tesoro escondido de oro, plata y joyas. Resultó que la granja era una antigua construcción, utilizada en el cultivo de vino, y tal vez aceite de oliva. En el tanque de almacenamiento de la bodega, los trabajadores encontraron 109 platos de oro y plata. También encontraron un sorprendente alijo de joyas, y aproximadamente mil monedas romanas de oro, conocidas como Arias. El alijo valía una fortuna, pero lo mejor es que las más recientes de las monedas de oro, data del año 78 después de Cristo. Aquellos con buena memoria recordarán, que el monte Vesubio entró en erupción, en el año 79 después de Cristo. Es muy probable que cuando la montaña explotó y Pompeya fue destruida, el tesoro fue enterrado en la bodega, en algún vago intento de salvaguardar la riqueza de la familia. Lo que mucha gente no sabe sobre el monte Vesubio, es que la erupción que destruyó Pompeya duró nueve días, y no fue solo una gran explosión, sino que continuó y siguió. La familia propietaria de una granja probablemente escondió sus riquezas, y huyó pensando que los dioses estaban destruyendo el mundo, y tal vez tenían demasiado miedo para regresar al hogar familiar. Tras el descubrimiento, Vincenzo de Brisco viajó a París, e intentó vender el tesoro al Museo de Louvre. El museo se negó, y el tesoro terminó siendo comprado por el barón Rothschild, pero luego Rothschild donó el tesoro al museo de forma gratuita, y permanece en exhibición en Louvre hasta el día de hoy. Monolito de Radstone. Stonehenge podría ser el monumento más famoso de Inglaterra, pero no es el más impresionante. La piedra en pie más grande y más ignorada de toda Gran Bretaña, es el monolito de Radstone, una sola pieza de roca que mide ocho metros de alto y pesa veintiséis toneladas. El monolito se creó a partir de piedra arenisca recolectada en Kayton Bay, que luego fue arrastrada unos quince kilómetros, hasta donde todavía se encuentra hoy en día, y luego fue excavada por Sir William Strickland en el siglo XVIII, un hombre que creía firmemente que el monumento se extendía, mucho más profundamente bajo tierra de lo que nadie cree. Sin embargo, le preocupaba que excavar directamente debajo del monumento pudiera amenazar su estabilidad y, por lo tanto, el monumento permanece intacto. Lo que es aún más extraño acerca del monolito de Radstone es que se encuentra en un cementerio. Fue construido originalmente en algún momento del Neolítico Tardío, entre 4500 y 2200 a.C., en un lado de la piedra se encuentra lo que parece ser un pie de dinosaurio fosilizado en el otro. Aunque esto nunca se ha verificado, también hay otra piedra en el cementerio, pero la segunda piedra en pie es más pequeña, y no es tan impresionante como el monolito de Radstone. Todo el sitio es extremadamente extraño. La iglesia normanda data de hace siglos, y probablemente fue construida en lo que ya era un terreno sagrado. No hay duda de que el monolito fue el centro de la actividad ritual, hace aproximadamente 6000 años. Probablemente siguió siendo un espacio sagrado, importante hasta los días del cristianismo. Sin saber qué era la piedra, pero queriendo usar la tierra santa, los normandos construyeron una iglesia aquí. Ahora el misterioso monolito se encuentra entre las lápidas de los muertos. La espada del sultán. Se acaba de vender una espada en una subasta en Londres, por una cifra sin precedentes de 17,5 millones de dólares. Se trata de la espada de un antiguo sultán, que inicialmente se estimó que se vendería por 2,5 millones, pero la guerra de ofertas que siguió convirtió al arma, en la espada más cara de la historia, según en la enciclopedia de espadas, la espada más cara jamás vendida. Fue el sable Boateng en 2008, que se compró por 7,7 millones. La espada del sultán sin embargo, acaba de superar ese récord por 10 millones de dólares. Probablemente te preguntes de quién era esta espada, y qué tipo de poderes mágicos tiene. Oliver White, el subastador y director de arte islámico e indio, dice que la espada es la más grande de todas las armas, que pertenecen al sultán Tipu. El sultán Tipu gobernó la India en el siglo 18. Pero el 4 de mayo de 1799, fue derrotado por las fuerzas británicas, lo que marcó el final de su gobierno y otra etapa de dominación británica. Cuenta la leyenda que la espada fue fabricada, por los mejores herreros mogoles como arma de Dios. Hay una hermosa caligrafía dorada en la espada, e invocaciones que llaman a Dios por su nombre y luego, en 1799, el arma fue entregada a Davis Bale, el líder de las fuerzas británicas. El dinosaurio de Taprom. Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, pero hay quienes creen que no todos los dinosaurios se perdieron. A lo largo de los años se ha especulado, que algunos dinosaurios vivieron hasta hace muy poco, incluso viviendo junto a los humanos. Hay supuestamente dinosaurios perdidos en las selvas de la República Democrática del Congo, hay rumores de que el monstruo del lago Ness es en realidad un dinosaurio sobrante, y finalmente hay una obra de arte muy extraña en un templo en Camboya, de un estegosaurio que se encuentra en Taprom, y es uno de los templos famosos y la antigua capital gemer de Angkor. El templo fue construido por el gran rey gemer Hayabarban VII, entre 1181 y 1218 d.C., como un monasterio budista, pero cuando el imperio gemer colapsó poco después, la ciudad y el templo fueron abandonados para siempre. No se volvió a descubrir hasta el siglo XIX, cuando comenzaron las excavaciones modernas en el sitio de Angkor. El templo está en ruinas, enormes árboles crecen a través de la piedra, hay raíces retorciéndose y girando sobre el áspero suelo de tierra, y finalmente, hay un grabado de un estegosaurio en la pared del templo. La criatura tiene un extraño parecido con un estegosaurio, al menos el dinosaurio con placas óseas que sobresalen de su espalda, los científicos no tienen ninguna explicación real para esto. Algunos han sugerido que los gemeres habían logrado domesticar, a un grupo restante de estegosaurios en la jungla camboyana, otros dicen que la criatura no es más que un rinoceronte, y que las placas dorsales ósea son simplemente una coincidencia. El pueblo perdido de Tulor El pueblo de Tulor en el desierto de Atacama de Chile, fue poblado hace 2500 años, y es una vista verdaderamente notable, completa con las ruinas de estructuras circulares de adobe, en las que alguna vez vivieron los pueblos antiguos. Pero algo sucedió en el año 300 después de Cristo, que hizo que todos se fueran y después de aproximadamente, 800 años de vivir exitosamente aquí en su tranquila aldea oasis, el agua se secó, el oasis desapareció repentinamente, y las dunas de arena comenzaron a empujar contra sus hogares. Se cree que el calor intenso y la sequía imparable, llevaron al abandono total de la aldea de Tulor. Lo realmente interesante de este sitio hoy, es que en realidad no parece las ruinas de una aldea. Cuando ves fotografías de los restos parece más una formación geológica, que un asentamiento olvidado. El pueblo no es más que un montón de depresiones circulares en el desierto, pero estas depresiones circulares alguna vez fueron casas, todas juntas y rodeadas por un alto muro perimetral. Incluso los expertos probablemente nunca conocerán los detalles más finos de quienes hicieron su hogar en el desierto. Las ruinas están en pésimas condiciones, e incluso fueron vandalizadas en 2010. Los Brocks escoceses. La historia de Escocia es algo más que castillos en ruinas al borde del mar. Escocia está cubierta de extraños rascacielos de 2000 años de antigüedad. Hechos de piedra, estos rascacielos se conocen como Brocks. Gran parte de su historia sigue siendo un misterio para los investigadores, no se fabricaron en ningún otro lugar de las islas británicas, solo en Escocia. Los antiguos constructores los construyeron con piedra seca, apilando ladrillos de varios pisos de altura, construyeron cientos de ellos desde hace unos 2600 años, y continuaron construyéndolos durante un lapso de 700 años, hasta el siglo primero después de Cristo. El mayor problema es que los arqueólogos no saben para qué se usaron, las enormes torres no tenían ventanas, algunas de ellas eran las más altas en kilómetros a la redonda. La mayoría de ellas también se encuentran, en el extremo norte de las tierras altas de Escocia, en islas remotas como las Orcadas o las Islas Sheetland, fueron principalmente los habitantes del extremo norte, los que construyeron las torres de piedra. Los expertos creen que podrían haber sido utilizados como lugares de refugio, cuando llegaron los barcos de esclavos romanos, los que vivían cerca de la costa se escondieron en torres sin ventanas, con la esperanza de salvarse. Otra escuela de pensamiento es que los terratenientes ricos, les encargaron mostrar su riqueza y estatus. Se estima que en total se han identificado 500 rocas en toda Escocia, pero solo hay una que permanece prácticamente intacta. Está en la pequeña isla de Moussa, un pedazo de tierra remoto en el que nadie vive, y está totalmente deshabitado, lo que hace que uno se pregunte quién habría vivido en él hace 2000 años. El Broc de Moussa es el más alto, y todavía mide 14 metros de altura. La Cripta de los Capuchinos. La Cripta de los Capuchinos es uno de los lugares más espeluznantes de Europa. La cripta en sí es muy pequeña, y consta de algunas pequeñas capillas, debajo de la iglesia de Santa María de la Concesione de Capuchini en Roma. La cripta contiene los inquietantes restos óseos de 3.700 personas. Se cree que los cuerpos pertenecen a frailes capuchinos, que fueron enterrados por la orden religiosa hace siglos. Sin embargo, la exhibición nunca tuvo la intención de ser un espectáculo de terror como se trata hoy. Los frailes querían que la exhibición de huesos, fuera un recordatorio silencioso de la mortalidad, y el rápido paso de la vida al más allá, cualquiera que fuera la intención original, la cripta es ahora una atracción turística. La gente la llama la iglesia de los huesos de Roma, porque está decorada con miles de huesos humanos. Hay huesos colgando del techo clavados a las paredes, y colocados por todas partes como piezas de decoración. Incluso hay brazos momificados esparcidos por la capilla. No fue hasta 2012, que la ciudad finalmente agregó un museo para explicar la morbilidad. El museo explica todo sobre la orden de los frailes menores capuchinos, que se estableció a principios del siglo XVI, como un grupo de reformistas que se dedicaron a la soledad y la penitencia, y crecieron hasta convertirse en una orden muy poderosa en la iglesia católica. Construyeron su osario de huesos entre 1626 y 1631, y en ese momento nadie pensaba que poner calaveras en la pared, fuera repugnante o gótico. La pirámide escalonada de Dosser. Es difícil decir que la pirámide escalonada de Dosser, haya sido descubierta alguna vez. La gigantesca pirámide de Saqqara, ha estado en pie durante 4700 años y nunca se ha perdido. ¿Cómo perder un monumento tan enorme e impresionante? Es imposible a menos que tal vez la jungla crezca sobre él, pero esto no va a suceder en el desierto egipcio. La pirámide fue la primera construida, y fue encargada por el faraón Dosser en la tercera dinastía. Aunque fue el faraón quien encargó esta estructura, obviamente no la diseñó ni la construyó, sino que quedó en manos de su vizir Imhotep. Imhotep era tal genio que los egipcios, lo convirtieron en una deidad para construir su primera pirámide. La estructura comenzó como una tumba mastaba, una especie de estructura techada, utilizada para enterrar a los faraones anteriores. El problema era que los ladrones de tumbas, seguían saqueando los cuerpos de los faraones, las pirámide era un intento de hacer imposible, el robo de tumbas en un entierro real. El egiptólogo Ray Clark, cree que la única razón para actualizar las tumbas a las pirámides, fue proteger el cadáver real y el tesoro en la cámara funeraria. La única razón secundaria puede haber sido, porque la pirámide dejó un legado inmortal, lamentablemente para el gran rey Dóser, la pirámide fracasó, fue asaltada y saqueada. La momia de Dóser fue retirada mucho antes de que los arqueólogos llegaran a ella, pero Dóser no fue el único enterrado en la pirámide. Un trabajo arqueológico reciente reveló tres momias, en la cámara funeraria del faraón años después de su muerte. Se encontraron entierros entre el 712 y el 332 antes de Cristo, es decir, dos mil años después de la muerte de Dóser. Las líneas de Nazca y la inteligencia artificial. Los científicos han utilizado inteligencia artificial, para hacer algunos descubrimientos sorprendentes en la región de Nazca en Perú. Encontraron tres líneas de Nazca no identificadas previamente, que fueron grabadas en la arena del desierto hace dos mil cuatrocientos años. Es sorprendente que alguien los haya perdido, porque una de las figuras recién descubiertas, mide 75 metros de ancho, tiene un par de piernas, solo algunas piernas gigantes al azar que se extienden por el desierto. Los investigadores también identificaron un pez de 18 metros de ancho, y un pájaro de 17 metros de ancho. El número total de geoglifos en el desierto peruano supera ahora los 350. Los primeros fueron descubiertos por pilotos en la década de 1920, en estos años posteriores de investigación, se identificaron monos y ballenas, figuras geométricas restringidas y colibríes. Ahora los científicos están usando inteligencia artificial, en 2019 se anunció que se encontró una nueva figura humanoide, utilizando inteligencia artificial. Se trata de sistemas de aprendizaje profundo que procesan información, de manera muy similar al cerebro humano. El sistema se entrena enseñándole cómo se ven los otros geoglifos, y luego alimentándolo con imágenes del desierto. Luego, la inteligencia artificial puede distinguir fácilmente, las imágenes que los ojos humanos pasarían por alto. Los arqueólogos dicen que la inteligencia artificial, está trabajando aproximadamente 21 veces más rápido que los profesionales capacitados. Es una lástima que la inteligencia artificial no pueda explicar, el propósito olvidado detrás de las líneas de Nazca. Las Piedras Erguidas de Calanish. Las Piedras Erguidas de Calanish es un sitio arqueológico, a veces llamado el Stonehenge del Norte. En lo profundo de estas tierras altas de Escocia, aisladas del resto del Reino Unido, en las islas occidentales, hay un misterioso círculo de piedra que nadie puede descifrar. Toda la región da una sensación de asombro, porque ha estado poblada esporádicamente desde la Edad de Piedra, e incluso más atrás por humanos primitivos durante la Edad del Hielo. Hay grandes planos de hierba, deslumbrantes atardeceres de luz amarilla, y misteriosos monumentos de piedra abandonados hace 5000 años. Las Piedras Erguidas de Calanish se construyeron, más de 2000 años antes de Stonehenge, lo que inmediatamente los convirtió en un misterio mayor, si fueron construidos por los antepasados de las personas que construyeron Stonehenge. Esa es una pregunta que los científicos no saben responder, estos monolitos se encuentran en la costa occidental de la isla de Lewis, aunque cualquiera puede visitarlos y tocarlos. Está en un lugar bastante remoto, no es como Stonehenge, donde está bloqueado y tienes que intentar ver, por encima de las cabezas de docenas de turistas, puedes caminar directamente a través de las piedras, e incluso tomar una siesta en el césped si te apetece. La mejor suposición que tienen los arqueólogos, es que estas piedras se usaron, como parte de algún gran ritual durante la Edad del Bronce. El sitio consta de 13 trozos de roca, dispuestos en forma de cruciforme, colocados alrededor de un monolito central de 4 metros de altura. Las rocas en sí tienen entre 1,5 y 3 mil millones de años, estas son algunas de las rocas más antiguas del mundo. Los científicos no entienden por qué, o incluso cómo los pueblos antiguos usaban piedras tan antiguas. Fue solo una casualidad que construyeron el lugar ritual, a partir de rocas casi tan antiguas como el propio planeta, los investigadores creen que estas piedras erguidas, probablemente fueron abandonadas alrededor del año 1000 a.C. Nadie sabe por qué fueron abandonados, solo que fueron enterrados bajo una capa de césped con el paso de los años, no fueron encontrados hasta 1857, cuando hubo que sacarlos de la tierra. Estas piedras podrían haber sido utilizadas, como un observatorio para astronautas, tal vez fueran un calendario primitivo, es realmente imposible decirlo, sin retroceder en el tiempo y preguntarle a alguien. El inframundo maya Al sur de la pequeña ciudad mexicana de Tel Chaquillo, los investigadores descubrieron la entrada al inframundo. El arqueólogo Pratley Russell y un grupo de buzos, entraron en la boca del inframundo, y descendieron 20 metros hacia la oscuridad desconocida. Por supuesto, en realidad no descendieron hasta el reino de los muertos, simplemente se sumergieron en un sumidero conocido como cenote, que los antiguos mayas creían que conducía al abismo de la muerte, incluso miles de años después de que la civilización maya colapsara. El cenote todavía se considera malvado. La población local se negó a beber agua del cenote, y todavía tiene connotaciones negativas todos estos años después. Esto se debe a que la creencia local, es que el cenote está lleno de fuerzas malévolas. La boca del infierno se encontró, fuera de las ruinas de la ciudad maya clásica de Mayapán. Era una ciudad extremadamente importante para los mayas, con enormes muros que la rodeaban. Tener muros alrededor de la ciudad, no era algo que los mayas hicieran muy a menudo, para mostrar cuán importante era este lugar. Para ellos, dentro de la ciudad hay múltiples cenotes, pero hay algo extraño en el sumidero recién descubierto. El antiguo muro hace un giro dramático, para evitar que el cenote lo mantenga separado de la ciudad a propósito. Los científicos no se dieron cuenta de por qué, hasta que se sumergieron hasta el fondo y encontraron restos humanos, los mayas parecían haber estado arrojando cuerpos humanos en el cenote. Es posible que incluso creyeran, que estaban enviando los cadáveres directamente al inframundo, al arrojar a los fallecidos al sumidero. Babuinos momificados. Punt es una tierra antigua y misteriosa, cuya ubicación exacta siempre ha sido un misterio para los arqueólogos. Sabemos que existió porque vemos mención de ella en el antiguo Egipto. En los textos históricos, los egipcios describían Punt como una tierra de mitos, un lugar espectacular con animales exóticos, comida exótica y una cultura muy diferente a la suya, y aunque no podíamos atribuir el lugar a nada más que un lugar perdido. Los historiadores creen que realmente existió, y gracias a algunos babuinos momificados, los científicos creen que han descubierto dónde estaba realmente la tierra exótica de Punt. Los antiguos egipcios tenían afinidad por los babuinos, veneraban a los animales, aunque no hay babuinos que vivían de forma nativa en Egipto. Sabemos que eran importantes porque los vemos en el arte funerario, a menudo representados como mascotas en la vida cotidiana. Además, los arqueólogos han encontrado muchos babuinos momificados, escondidos en varias tumbas y cámaras. La pregunta es por qué los antiguos egipcios adoraban a un animal que no vivía cerca de ellos. El antropólogo Nathaniel Domini publicó recientemente un estudio sobre el misterio de los babuinos en Egipto, y cree que es posible que los egipcios pensaran que los babuinos gritaban demasiado a su dios sol todas las noches. Cuando se puso el sol, fueron testigos del comportamiento natural de los babuinos, y pensaron que estaban tratando de comunicarse con una de sus deidades más importantes, lo que llevó a un culto de seguidores de los babuinos, y su tratamiento como animales sagrados. También estaban conectados con Thoth, dios de los escribas, quien tomó la forma de un babuino. Los babuinos llegaron a Egipto desde la tierra de Pun, que, según decían, estaba ubicada en algún lugar del sureste cerca del Mar Rojo. Se podía llegar por tierra, pero era mucho más fácil llegar por el mar. Hay una antigua representación de un babuino, en las pirámides de Sahure que data del 2480 antes de Cristo. Muestra que comerciantes e investigadores de babuinos, analizan momias de babuinos y trazas hasta la zona de Shibuti, Etiopía y Eritrea. Es probable que la mística tierra de Pun, fuera el nombre de algún misterioso reino desconocido, que tenía su capital en esta parte del este de África, tal vez incluso en Somalia. Pero desafortunadamente, los científicos no tienen una ubicación exacta para el reino perdido, pero podría haber estado en cualquier lugar de esta área general. Akhenatón y el medallón alienígena. El antiguo faraón egipcio Akhenatón, era supuestamente un alienígena del espacio exterior, al menos ese es el rumor que ha estado circulando durante años, años. Pero, ¿por qué este faraón Akhenatón nació como Amenhotep IV, en 1353 antes de Cristo, durante la dinastía 18 del nuevo reino de Egipto? Sin embargo, cambió su nombre, y se obsesionó con cambiar la religión de Egipto. Trasladó la capital de Tebas a Amarna, y estableció el culto de Atón que adoraría específicamente al sol, no exactamente al sol en sí, sino al disco solar, que era el que era un aspecto del dios Ra. Ra iba a ser el único dios, y de un día a otro cada egipcio debía renunciar a todos los dioses antiguos y adorar solo a uno. Él interrumpió miles de años de tradición egipcia, y todos lo odiaron. Causó muchos disturbios civiles, aunque su bella esposa Nefertitis lo apoyó como era su deber, pero a los ojos de su propio pueblo era un hereje, y probablemente un loco. Los antiguos teóricos alienígenas han especulado, que debido a la extraña apariencia del faraón, y los cambios drásticos de que tal vez provenía del espacio exterior, es cierto que Akhenatón tenía algunas características extremadamente inusuales. Era delgado pero con un gran vientre protuberante y un cuello largo. También tenía un cráneo alargado y ojos enormes, que ocupaban demasiado de su enorme cabeza. Cada representación del antiguo faraón lo hace parecer de otro planeta, y aunque muchos discuten si él era un alienígena. Los historiadores dicen que probablemente padeció una enfermedad genética, y pudo haber tenido el síndrome de Marfan, que es un trastorno genético que hace que una persona, tenga extremidades anormalmente largas debido a un tejido conectivo. El problema puede hacer que la gente parezca un poco extraña, por lo que tendría sentido si el faraón sufriera esto. Sin embargo, el caso de Akhenatón se vuelve aún más extraño. Supuestamente hay monedas que representan, seres con cabezas grandes y ojos almendrados, y luego están los extraños escudos de metal. La historia cuenta que fue descubierto por el profesor Wynwood, los detalles son vagos, pero se puede ver un ser extraño en la parte superior, con una cabeza enorme y ojos grandes sobre lo que aparece un ovni. Supuestamente el profesor Wynwood robó estos artefactos, de una tumba relacionada con el controvertido faraón, y luego publicó sus hallazgos años después de que fue arrestado por sustraer artefactos, y ahora quien sabe si estos notables objetos son reales. La conclusión científica de esta complicada historia, es que Egipto estaba gobernado principalmente por familias incestuosas, y es por eso que se parecían tanto a alienígenas. Los mosaicos de Medusa. Mientras los arqueólogos excavaban la villa de Antonino, que fue utilizada por los emperadores romanos en la antigua Italia, se encontraron con un par de mosaicos muy extraños pero fascinantes, y descubrieron imágenes de Medusa, la criatura con cabello de serpiente de la mitología griega, que convertía a los hombres en piedra con una sola mirada. La villa en sí recibió su nombre, porque fue la residencia principal de la dinastía Antonín, cuando gobernaron el imperio romano del 138 al 193 después de Cristo, que fue aproximadamente al mismo tiempo, que se crearon los mosaicos pintados en el piso de la villa. En ambos mosaicos, a Medusa se le dio una especie de ambiente misterioso, mira a lo lejos mientras hace una cara severa pero pensativa. Las antiguas obras de arte son fascinantes por sí solas, pero para hacer las cosas aún más interesantes, los arqueólogos no están seguros de para qué se usó la habitación. La profesora asociada Débora Ariamantri, dice que debe haber sido bastante impresionante entrar en el espacio. Tenía un enorme diámetro de 20 metros y tenía mosaicos gemelos de Medusa. También estaba decorado desde el piso hasta el techo con obras de arte vibrantes. Desafortunadamente no sabemos qué tipo de obra de arte había, porque la mayoría de las decoraciones fueron eliminadas en el siglo XVIII. Aún así, habría sido como entrar en una deslumbrante exposición de arte, ya que Medusa era una figura tremendamente famosa, en los días del Imperio Romano. Las cabezas de Medusa eran particularmente populares, como elementos decorativos, se pintaban en los hogares de las personas y las familias, incluso tenían estatuas de cabezas de Medusa, ella estaba de moda en ese entonces. Tiene sentido que los emperadores poderosos del siglo segundo después de Cristo, encargaran mosaicos de ella para sus lujosas propiedades, la villa de los Antoninos era realmente enorme. La villa era tan grande que tenía su propio anfiteatro, donde el emperador Cómodo, practicaba sus habilidades de gladiador luchando contra bestias salvajes.